Vamos a sentirnos un poco piratillas No Assassin no Vamos a sentirnos Assassin piratilla Joder, tampoco Assassin en época Piratillas Arreglado A mi me sopla tres cojones Esto va a Youtube también Que luego me dicen Es que te quejas mucho Pues coño, que hagan las cosas bien A veces pasa Es peligroso Eduard Ser corsario es peligroso No Twitch es el típico junkie Que te encuentras en Luego me pregunto que porque no tenía anuncios Pero bueno Twitch es el típico junkie Que está ahí En el metro El rollo Con el mono Quiero anuncios Por favor Quiero anuncios Pero no podía No puede Claro, así le pasa luego No, pobre animalito Quiero hacer algo gracioso Le metió el puñito Le metió el puñito Ha sonado como que tenía la ojo oculta ¿Vale? Pero no Eso, olvídalo Le metió el puñito Ven Ataca Ataca Gilipollas La colleja de regalo Eso te iba a decir Yo le he hecho un slap Muy interesante Que técnicamente Eduard es un puto matado Se le coge cariño Pero es un puto matado Está una cosa O sea ¿Qué quiero decir? En verdad se te pones a pensar Y es muy triste A mí lo que me encanta De este juego Es un Eduard no tenía Ni putísima idea De Del credo Ni De qué significaba El traje Ni No, no sabía nada Pero Pero vio dinero Y dijo Aquí es Aquí es Aquí es Si tú sabes Lo de Desmond Sí, sí, sí Este edificio apenas tiene seis meses Pero el estudio Abstergo Entertainment Lleva en funcionamiento Desde 2010 Ya Buena saga esa la verdad Eh Quizá conoces Liberation Sí Fue nuestro primer título En usar el Animus Eh Venimos de jugar a ese justo Flipa, eh Sí, sí, sí Hola Habrás observado Que no parece haber Mucha seguridad por aquí Es porque el comunicador Es tu guía Para moverte por aquí Pop Te jugaste en la saga cinco veces En los últimos tres años Y más veces He hecho recuento Pero he pasado más veces O sea Le voy a decir cuántas Dejémoslo en que Le he jugado más veces La que me gustaría admitir Bien Esta es la planta Del sujeto 17 Estamos buceando En los recuerdos De un generoso donante Desmond Miles Estamos extrayendo Lo mejor de su adentro Bueno, a ver Y con lo que obtengamos Esperamos crear Unas experiencias fantásticas A ver, hija de puta ¿Cómo que donante? Este par de piernas es yo Un teleinformático Está reparando algo para ti O sea, yo tengo más dinero que él Pero es él el que me va a dar dinero a mí ¿Sabes? ¡Paga 500! Yo tenía 6.000 ¡Puto pobre! Cuando caí en depresión Y me lo pasé al 100% Cuando me lo volví a pasar En el 100% Y cuando me lo pasé Empecé Al 100% también Estoy enfermo Y me encanta Porque si me decís De volverlo a jugar Lo hacemos O sea, ¿qué coño? O sea Podría pasar perfectamente Que entrase un inglés A un bar español Y terminase exactamente así Esto a día de hoy Podría pasar perfectamente Pero el inglés No ganaría Este ha muerto sin querer Le estaba dando la E Pero le estaba dando la E Aquí Vaya Disculpe Espacio Vengo Por una cosa Muchas gracias Buah, qué bueno eres No tanto Muchas gracias Venga, hasta luego No sé por qué me protegen Pero gracias Tengo el club de fans Mola Bueno, técnicamente He evitado el conflicto No sé No sé No sé Si es totalmente Como se pensaban Que lo iba a hacer Pero Lo han hecho ¡Alué! ¡Corre! 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 ¿Qué coño le han pasado Las texturas De este señor? ¿What? De la mañana Gobernador Torres Request your presence At the docks near the castillo First thing tomorrow morning Eh Buen detalle El español Que utiliza un inglés Chamuquero Buen detalle Las cosas como son No me acordaba de eso Yo prefiero tirarme por un puente Que hacer puenting Que es un abrazo Y allí estoy Un hombre gallardo Con un millar de doblones Rebosando de mis bolsillos Como gotas de agua Puedo verlo Yo veo que el cristal Es opaco Pero Si Si tú lo dices Yo te creo De hecho es tan opaco Que yo creo que se puede hacer Una Una pantalla verde Así que te voy a hacer clip Solo para eso No te acerques ahí ¿Dónde? Hostia Vale Claro ¿Dónde digo? ¿Sabes? Agarramos fuerte Si aciertan de nuevo Estamos acabados Bueno Algún comentario Y alguna broma De cuñado Y entonces Hace poco Salió el tema Y mi hijo Tío Antes era así Rallado el pobre Y yo en plan A ver coño Que Que todo el mundo Cambiamos Que todo el mundo Hemos sido un poco Cuñados en el pasado ¿Vale? Que tampoco hay mucho drama Mientras que hayas cambiado Fin Es mi amigo No es mi amigo No tengo armas Cartera Bolsillo izquierdo Por cierto Señora gente Bonitos tenis ¿A qué civil Se supone Que he matado? Si había un civil Haber estudiado O sea Quiero decir